Este proyecto que hemos desarrollado aquí con el apoyo de Senacit en el Instituto Gorgas han tenido como principal resultado poder conocer la característica genética que tienen muchos de los virus respiratorios y entéricos que circulan aquí en Panamá. Eso tiene un gran impacto desde el punto de vista del desarrollo y la aplicación de técnicas de diagnóstico y de aplicación de vacunas principalmente. Poder conocer las características que tienen los virus van a ayudar a tomar decisiones políticas sobre qué diagnóstico hacer o qué vacunas aplicar. Eso es el principal resultado de este proyecto. Más allá de haber evidenciado la circulación de algunos virus que todavía no había sido posible realizar aquí en Panamá. Eso también tiene un impacto muy importante porque aumenta de alguna manera el diagnóstico, la capacidad de diagnóstico que va a existir aquí en Panamá. El Instituto Gorgas recibe periódicamente muestras, ¿verdad? Tanto de infecciones respiratorias y de diarreas de todo Panamá, como Centro Sentinela que es, para enfermedades respiratorias y diarreicas. Y lo que nosotros hicimos fue, digamos, que es la parte de la caracterización de alguna manera de esas muestras. El futuro de este trabajo es poder hacer una muy buena relación, ahora que tiene la capacidad el Gorgas de hacer esa caracterización genética, de hacer de alguna manera el puente, ¿sí? La correlación entre esa caracterización y el paciente clínico, ¿sí? Para poder demostrar que tal variante, tal característica, se puede asimilar, digamos, a una severidad clínica concreta. Eso es el futuro, digamos, pero que se va a empezar a hacer este próximo año también. Principalmente porque son virus que afectan más a lactantes, a niños. Pero son virus que también nos infectan a los adultos, solo que en adultos de repente no tienen la severidad clínica que adquieren cuando son desarrollados, ¿verdad?, en niños. Gracias. 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 Gracias.